¿Qué dice nuevamente? Y nuevamente te diré que yo te quiero Dirás que te loco yo me he vuelto por tu amor Quiero que entiendas que yo no miro a otro son Por Dios te juro que eres tú mi adoración Y nuevamente te diré que sin tus besos Sin tus caricias yo jamás podré vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro y él no me deja mentir De nuevamente te diré que sin tus besos Sin tus caricias yo jamás podré vivir Estoy envuelto en el amor Hoy más que nunca Por Dios te juro y él no me deja mentir